No soy Sibaeña, amo, amo, amo mi típico. Resulta que uno de los videos que ustedes me pidieron fue de que 50 cosas sobre mí, pero lamentablemente yo no me sé 50 cosas sobre mí interesantes. Y voy a decirles 24 cosas que yo creo que a mis seguidoras les interesaría saber de mí, creo. Tú sabes, para tener una relación íntima, mi merengue, mi mangú, mi locrio, mi pollo guisao, mi habichuela dominicana, nada. Hoy, tú me tratas bien, yo soy súper nice. Tú eres bien conmigo, yo soy súper, súper nice. ¡Oh, Dios mío! Pero si tú eres un hijo de tu maldita, yo te voy a tratar como eso mismo. Ese video, como a ustedes les dio tanta risa, ustedes lo repostearon, lo repostearon, lo repostearon, y muchas mujeres me siguieron para atrás. Así fue que empezó esto de las redes. Yo siempre era la tiguerita que, no, que va a haber un baile. Y yo estaba, di qué. Y recuerden, señores, suscribirse a mi canal, por Dios. Si esta es tu primera vez en el canal, hola, yo soy Karla. Quédate a ver el video, espero que te guste. Bueno, sí, sí, sí. Pero las que me siguen, mi amor, suscríbanse, amor, ¿por qué ustedes pretenden venir de Instagram y ver mi video e irse? No, amor. Tienen que dar me gusta y suscribirte, amor. Muchas gracias, empieza el video. Yo, mira, sinceramente, yo, hay cosas que yo no le veo sentido. Como, por ejemplo, este video. Manis. Resulta que uno de los videos que ustedes me pidieron por Instagram fue de que 50 cosas sobre mí. Pero lamentablemente yo no me sé 50 cosas sobre mí. Interesantes, me refiero. Así que se me ocurrió 24 cosas sobre mí en este mi cumpleaños 24. Voy a ser breve. Voy a decirles 24 cosas que yo creo que a mis seguidoras les interesaría saber de mí, creo. Cosas que uno quiere compartir, ¿no? Es, tú sabes, para tener una relación íntima dentro de lo que cabe, ¿no? Porque ahí hay cosas que uno no puede decir ni aunque quisiera. En este día me enteré yo que las abuelas mías ven los videos míos. Tú sabes, tú sabes lo que es esto. Eso no es posible. Hola, mamá. Empezamos con este video. Mi nombre completo es, que yo nunca lo digo, pero lo voy a decir aquí. Pero no cogen confianza, mis niñas, porque las voy a bloquear una por una si empiezan con el show. Carla Marina Álvarez Tejada. No lo vuelvo a repetir. Nací en Moca, pero me mudé para acá de una vez, para Santiago. Bueno, Santiago Rodríguez también. Pasé un par de meses, di que no sé. Y bueno. Soy la primera hija, la primera nieta, la primera todo. Una estrella, lo siento. Las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. Soy la mayor de tres hermanos de padre y madre. Y tengo dos hermanos también de parte de padre. Pero de mi madre tengo dos hermanos más y pues yo soy la más grande. Lamentablemente los cuido cuando eran más pequeños, porque mis padres se separaron. Una león, un escorpio, amore, que fuerte. No, nunca. Never, neverland. Mis padres retuvieron a mi temprana edad. Dos bichos. Creo que papi tenía 20 y mami 18, algo así. Ser hija primera, terrible experiencia. No lo recomiendo. Nací el 22 de abril de 1998. Tengo 24 años. Sí, soy Tauro, ascendente a Géminis, con la luna en Pisces. Qué desastre, un desastre emocional. Pero bonito, ¿eh? Soy licenciada en comunicación. Me gradué a los 20 años. Creo que fue a los 20, sí. Soy licenciada en comunicación y le tengo como que medio pánico a las... A las... A las... Lo que pasa es que tuve unas cuantas prácticas durante la carrera que me frustraron un poco. Esas son cosas que se manejan. Hay que... Tú sabes, si yo quiero, yo puedo... Pero nada, la televisión no me interesa. Sí me gusta esto de YouTube y tal, tal, tal. Maybe las radios, pero... Chilen ahí, chilen. Lo que me pasa es que se me olvida todo. O sea, yo me paro frente a una cámara con algo, di que, escrito, di que, que me lo den, di que, mira, todo lo que tú tienes que decir. Y a mí se me olvida. O sea, no puedo... No puedo con la vaina como aprendía. Las exposiciones y yo no somos amigas. Por eso mismo. ¿Por qué lo he aprendido? No. I can't. Me gradué de la escuela súper joven. El bachillerato yo lo terminé a los 15. Y es porque, obvio, yo era un sol inteligente, súper inteligente y aplicada. Hasta que llegué a bachillerato. En preprimario aprendí a leer. A mitad de año me pasaron a primero. Entonces, como que yo era... Yo siempre fui la chica más joven del curso. Y en bachillerato, sobre todo, fue que me trajo más problemita eso. Porque sí, me dejaban salir, me dejaban mi cosa, pero no es lo mismo. Tú sabes que esa gente con 17, 18, 19 y yo con 15, amor, en cuarto. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué belleza. Yo era la bichita. La bichita de edad. Pero agentaba he sido siempre. Si yo hubiese estudiado otra cosa, hubiese elegido mercadeo. Porque me encanta todo lo que tiene que ver con técnicas de marketing, con marcas, no sé qué. Bueno, se nota porque ustedes saben que yo vendo y buying y qué producto y buying. O sea, no que vendo, sino como que les promociono. Y es porque realmente me gusta mucho. Me apasiona eso de la 20, de la costa. Ok, mana, me di cuenta que me faltaron algunas sumamente importantes. Como, por ejemplo, yo no soporto la gente que llega tarde, la gente que es impuntual, que no respeta el tiempo del otro. Obvio, cuando tú creces y tú te das cuenta de todas las responsabilidades que uno tiene como adulto, uno dice, mira, en la policía hay cosas como que uno no puede controlar y hay veces que uno llega tarde hasta sin querer. Pero la gente que coge de relajo como el tiempo del otro, que te dice, ya salí o ya estoy llegando y ni siquiera has salido de su casa. Sabe que tiene un evento, por ejemplo, a las 8 y sabe que tiene eso y no tiene mana que hacer. Y te adique acotado y espera a las 7 y 15 para empezar a cambiar. No, no lo tolero, de verdad. O sea, no puedo, no puedo. No me gusta definirme, siento que me encasillo, me pongo como en un cuadrito cuando digo, oh, yo soy de tal forma. Siento que mañana puedo aprender algo que me haga cambiar uno de esos yo soy. Sabe que hay cosas que definen a uno, pero trato de no definirme. Voy a decir que muchas de las cosas que yo voy a mencionar hoy, mañana pueden cambiar, quizás. Tú sabes, trato de ser buena amiga, trato de ser una amiga sincera, cercana. Soy muy sensible también con mis amigas. Antes yo era de la gente que daba consejos sin nadie pedírmelo. Pero ya no, ya no me importa. Te puedo ver llevándote al diablo. Si tú no me lo pides, no te lo doy. Porque no, porque no. Mucha gente dirá, no, porque una amiga tiene que hacerlo. No. Antes yo pensaba así y no. Yo decía, ah, bien, ah, ok. Como tú entiendas. ¿Tú te sientes bien así? Pues, alo. Porque somos grandes. Al final nadie quiere tener una mamá atrás. Estoy bien. Tú no eres mamá de, no, no, no. No sé si me voy a entender. Se me complica un poquito el ser hipócrita. Si yo te conozco, tú me caes bien, nos caemos bien. Siento que hay una sinceridad de ambas partes. Yo soy extremadamente nice. Soy super mega nice. Soy bacanamente nice. Pero si veo una actitud rara, escucho algún comentario, veo algo fuera de lugar. Como que el yo saber eso y como que seguir super nice conmigo, no puedo. O sea, no puedo. Se me complica un poco. Soy un ching, you know. Soy al cien o nada. Ella quiere todo o nada. Y yo advierto contigo, no quiero nada. No me gusta que me cambien de planes a última hora, ni que me cancelen. ¿Soy experta? En sacar gente de mi vida que no está en la misma sintonía que yo. Ojo, no estoy diciendo que esa persona esté mal y que yo esté bien. O que yo esté mal y que ella esté bien. No. Simplemente, si no estamos en la misma sintonía. Si no, jijiji, jajaja. Yo no tengo ningún problema con sacarte de mi vida. Tú sabes, como que no me gusta forzar ese tipo de vínculos. Te puedo amar, te puedo querer. Pero si yo siento que de una forma u otra estoy sufriendo. No es que yo diga que sea diga la más sincera, la más todo. Simplemente, si yo siento que no está siendo algo mutuo, sincero, bonito. No, no quiero. Bye. En mi casa siempre le pedimos un perro a mi mamá. Y ella nunca nos dejó que no, que perro solamente nosotros en la casa. ¿Ven a ver? Que no le gustan los perros, no le gustan los animales. Mami le tiene miedo a los animales. Cookie es mi primer animalito. O sea, primera vez que... Ay, tú se me ven mis tetas caídas. Qué fuerte que ni tengo, more. Por eso es que me ven así caídas. No sé si, Cookie técnicamente es mi primer perrito, primer cosita que alimento, primer vainita, que pelo, que todo. Es Cookie. Es difícil para mí. Me encanta bailar. Desde niña, desde todo. Emma, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, el hombre le dijo así que mire, usted va a tener una bailarina. Si yo canto. La bailarina. Pero realmente yo no sé por qué yo no estudio baile o no sé qué. Yo siempre lo pienso como yo debería, como yo sabría, como yo estoy vieja. Yo siento que estoy vieja, no sé. Y yo siempre era la tiguerita que, no, que va a haber un baile, que sé yo, que quiénes van a... Vamos a tener una actividad. Y ya yo estaba ahí que... Yo estaba gincá, mi amor, en el suelo, en una esquina, ya todo. Teníamos la coreografía, todo, todo. Siempre, en todas las actividades yo estaba ahí dando cieso. Realmente, la etapa del colegio para mí fue muy bonita. Me gustaba eso, que siempre habían ensayos, siempre había mucho baile, muchas cosas. Ay, siempre me gustaba atalante en los bailes. Yo atrándome, pues yo no voy a atañar. No, amor, pues yo también, gracias. Hablamos. Y siempre... Yo tenía una mejor amiga en el colegio. Y siempre me íbamos matándonos, porque ya tú sabes. Yo... No que yo... No, no que yo, amor. Ustedes me creen, yo debería ponerme en una coleta de baile para... Como soy cibaeña, amo, amo, amo mi típico. O sea, típico por siempre. Ahora que yo soy adulta, que soy independiente, que he conocido otras culturas, que he viajado un poquito más, me he dado cuenta que soy loca con mi cultura. Amo mi cultura. Amo ser dominicana. Yo decía, dije, ¿y por qué que la gente que viene de Estados Unidos es tan ridícula? ¿Por qué es la gente tan ridícula? Dije, no, que es que redes for life. Que le hagan, que llegan aquí y se vuelven locos. Que la presidenta, que el mangú y las cosas. ¿Por qué tan ridículas? Soy dominicana, digamos redes, mi amor. La que va a andar ahora con la banderita soy yo. Porque nada como lo que... Nada, nada. Merengue, mi mangú, mi locrio, mi pollo guisao, mi habichuela dominicana. Nada. ¿Ok? Algo que no puedo describir. Un poco dramática. Solo Dios me juzga. Empecé a estudiar modelaje a los 13 años en la IE. Yo le dije a mi mamá, mami, quiero estudiar modelaje, no sé qué. Yo no sé, no me acuerdo cómo yo conocí la IE, Escuela de Arte, que fue donde yo empecé, donde yo aprendí. Es la mejor escuela por la que yo pasé y pasé como por tres o cuatro aquí en Santiago. Cuanto a preparación de dama, de niña elegante, la IE, su banda, siempre. Etiquete de protocolo, dicción oratoria, bla, 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 maquillaje, pasarela, todo. Lo dieron ahí. Y realmente ese fue como quien dice mi primer trabajo, porque yo hacía, siendo menor, ya como a los 16, 17, empecé a trabajar con cola, haciendo promociones, pero eso era yendo como a colmados y cosas así, que era como acompañar al que estaba vendiendo. Y realmente pagaban bien. Fue como por un diciembre que yo trabajé eso. Y yo me sentía tan bien. Y yo, wow, o sea, yo gané dinero. Y como que ese diciembre yo me compré cosas para mí y lo amé. Fue amazing. Y que les iba a hacer el cuento de cuando yo empecé el modelaje. Yo le dije, bueno, mami, yo quiero tu modelaje. Yo, mami, ven, vamos, no sé qué, sé cuánto. Sacó el tiempo un día, fuimos. Y era un poquito lejos realmente de mi casa. Y mami dijo, yo te voy a apuntar porque yo no te puedo traer. Mami tenía carro cuando... No me acuerdo si mami tenía carro. Solo que sé que yo tenía que irme en carritos de conchas. Y yo, mi amor, ¿a mí qué me importa? Ponme, ponme, ponme. Mi amor, y mi conchito siempre, con mi tasquito, y mi carterita, y mi cosa. Feliz. Mi trabajo fue como maquilladora. A los 17 me puse a aprender maquillaje ahí en Code Makeup. Y aprendí a maquillar ahí. Luego de ahí, yo empecé a trabajar en mi primera tienda, que fue Marlene Closte. Como modelo, cuando yo era un flejecito. Y luego de ahí, empecé en las redes. Yo siempre subía como que lo maquillaje, o fotos mías trabajando. Y ustedes siempre me preguntaban como, oh, ¿dónde es esto? ¿Cómo es esto? ¿El maquillaje? Y yo hacía como pequeños tutoriales en las historias. Y ustedes, pero eso es un video. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? Y yo tengo desde los años luz, desde los 18 años, queriendo hacer YouTube. Y nunca me atrevía, y nunca sabía cómo hacerlo. Y me daba cosas. Anyways. Lo único que llegué a subir a lo cojones, fue un video. El primer video que yo hice, que, ya lo veo, siento que eso fue ayer, Dios mío. Video en el cual yo me estaba maquillando, pero yo lo hice como un modo jocoso. Y yo le puse una voz en off. Y yo ni me acuerdo con lo que yo digo en ese video. Ay, Dios mío, qué loco. Lo voy a buscar ese video. Yo voy a ver si lo recreo ese maquillaje. Yo, ese gallo. Hola, esta soy yo tratando de grabar mi primer mini tutorial para Instagram. Ese video, como a ustedes les dio tanta risa, ustedes lo repostearon, lo repostearon, lo repostearon. Y muchas mujeres me siguieron para atrás, como, oh, qué chula ella, la quiero seguir, no sé qué. Así fue que empezó esto de las redes. Qué fuerte. Yo soy una persona complicada. O sea, mi naturaleza es ser complicada. Yo digo que esa es mi naturaleza. Porque, por ejemplo, tú me pones esto aquí y esto aquí. Yo puedo hacer, di que, oh, Juan. Pero no, yo hago, di que, oh, hijo. O sea, yo busco la forma más difícil de hacerlo. Y no sé, es algo como que está en mi cerebro, yo no sé. Como que yo, yo elijo el camino difícil. El camino de la complicación. Pero I'm trying, I'm trying, bitch. Soy muy familiar, soy muy de estar con mi familia. Soy mucho de comiditas, de baña, de no sé qué. O sea, una de mis mayores preocupaciones ahora mismo es, ¿qué va a pasar cuando mi abuela no esté? Porque que mi mamá no es de mucho cocinar. Y mi tía, ella le gusta cocinar, pero tú sabes. Tampoco es una complicación, no como mi abuela, que es sí o sí. Entonces, yo quisiera saber qué va a ser de nosotros. El sazón de la familia, tú entiendes, ¿dónde va a quedar? Porque yo soy una que tampoco está en camino. Amo la comida de mi abuela. O sea, la comida de mi abuela es mi cosa favorita en todo el mundo. No tiene errores, no tiene nada. Es perfecta. El mejor zancocho. La mejor gallinita. El mejor arroz. Los mejores guandules. El mejor morro de guandules. El mejor todo. Ah, las dos abuelas. Y yo, mi amor, ni un arrocito. Con esto, una de las últimas que ya creo que es obvio. Que amo, 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 amo a mis abuelas. Siento que su amor, su cariño, ha sido incomparable. Solo tengo recuerdos bonitos de mis abuelas. I love these viejas. Hay una que es media complicadita, mona. Pero yo me parezco a ella. Y yo peleamos muchas veces, pero, tú sabes, con respeto. Le digo sus cositas porque digo cosas así, imagínate. O sea, mis abuelas han sido súper especiales. Y muy dadas a sus nietos. O sea, son locas con sus nietos. Otra cosa sobre mí es que yo siempre estoy pensando en el futuro. Siempre pienso en mi estabilidad. En dónde voy a estar mañana. En mis ahorros. En qué estoy haciendo para lograr mis metas. Siempre estoy pensando en todo lo que quiero lograr. Muy intensa, realmente. Yo no tengo un artista favorito. O sea, yo puedo amar muchas canciones de un artista. Pero no di que todas. Por ejemplo, me encanta José José. Pero no todas me encantan. Entonces, yo no diría que es mi artista favorito. No sé. No tengo un artista favorito. Ah, muy importante. Antes de... Yo creo que ya está la última. Pero, yo participé en un certamen una vez. Y dije que no iba a participar jamás ni nunca en un trapo de certamen. Número uno porque es muy falso eso. No me gusta. Número dos. Es bonita la experiencia. Tú sabes, es bonita. Pero me parece ridículo. Me parece ridículo que tú seas impecable en todos los aspectos. En pasarela, en belleza, en porte, en caminata, en el diablo, en su madre. Y que por un trapo pregunta que tú puedes... Que se te puede ir la mente. Entonces, todo. Y ven como que ya. Y que todo. Y que este fue a la mierda. Y que una que porque respondió que es más bonito. Y que... ¿Qué es eso, chica? No. Los nervios son algo fuertes. Sí, es verdad. Tú tienes que saber manejar eso porque ni modo. Pero no sé, ¿no? Es un mundo como muy negro, muy falso. Y no me gusta esa vaina. Entonces, yo, por ejemplo, no gané mi certamen porque soy un poquito fuerte. Soy un poquito fuerte. Pasaron cosas. Usted sabe que soy una mujer con actitud. Soy una mujer con... Potente. Es como que, oh, tú tienes que caer súper bien. Tú tienes que ser nice. Tú tienes que ser... Hoy, tú me tratas bien. Yo soy súper nice. Tú eres bien conmigo. Yo soy súper, súper nice. Pero si tú eres un hijo de tu maldita, yo te voy a tratar como eso mismo. ¿Tú entiendes? Nunca voy a forzar, more. Bueno, nunca digas nunca. Pero tú sabes a lo que me refiero. En ese mundo como que hay que ser muy... Como de que... Ay, tú me caes mal, perra. Y tú tienes que responder de que... No estoy para esos shows. Esos shows a mí no me gustan. Mucho mucho. Ay, ojalá, Dios mío, que no me caiga la saliva encima. Pero Dios sabe que yo no quiero partir. No participen vaina de esta. Nada más hasta aquí este video. Ya 24 cosas sobre mí. O no sé cuántas van. Pero creo que ya con esto nos podemos conocer un poquito más. ¿Verdad que usted cree? Había algo de esto que yo dije que usted no sabía. Cuénteme. Cuénteme todo. Y recuerden, señores, suscribirse a mi canal. Por Dios. Oh, my God. Ustedes son fuertes.